Se cauda, después a la protrusiva, que es hacia anterior, hacia anterior, ¿cierto? Y finalmente el cierre, el cierre. ¿Cómo va? Este cerre, ¿bien? Estamos al aire, ¿verdad? Estamos al aire. Y abrimos y cerramos, siempre, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Tantas veces como se han hecho. Eso, muy bien. Y ahora, y esa es la primera parte. Vamos a comerciales. ¿Qué es eso? Hola, gatita. Hola, gatita. Creo que tengo un clip por ahí que no lo subí el otro día, así que yo creo que lo voy a subir aquí. Si es que no subí algún clip antes, omitan todo lo que dije. Está la chumita por ahí. Chumita. Grabé hace un ratito un video. Coloqué la cámara ahí. Y gatita, gatita. Y quiero esperar a ver la reacción de todos ustedes. Chumita, mi baby. Mi baby cat. Porque es un video contrario a lo que siempre todos ustedes han visto. Y... No sé. No sé qué van a esperar. Para que la gente que no ve los bits del día y no me conoce, creo que va a ser bastante bueno. Estoy haciendo... Bueno, la máquina está haciendo... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Cómo se llama esta cuestión, chiquitines? Ay, se me olvidó lo que estoy haciendo. Son esas pelotas que se llaman papas duquesas. Papas duquesas. Voy a calentar el pollo, que espero que no tenga hongos ni nada por el estilo, porque lo tengo hace varios días. Y no me tengo un dólar de guata. Así que... Ya estoy un poco mejor. Oh, verdad, no me he tomado los remedios. Porque igual estoy mejor, pero no significa que deje de tomar remedios. Tengo que terminar el tratamiento, creo que una semana, algo así, una semana. Igual estoy como medio enfermada. Oh, ¿qué tengo aquí? Tengo rojo. Quizás. ¿Qué anduve haciendo? No sé, porque tengo rojo. Voy a verme en el espejo. No sé, ¿por qué tengo rojito? Tala cats. Tala cats. Y viene hacia acá y se va. Está mi polerón. Cierto, mi polerón lo tengo que lavar. Mis buzos. Miren, se gana esta niña. Tengo que estudiar. Porque mañana tengo un taller con notas para variar todos los jueves. Me caga. Eso quedan como mini controles siempre. Porque te cortan tiempo que tú deberías tener para estudiar para las pruebas. Entonces, en vez yo mañana, o ahora, de estudiar para mis pruebas, voy a tener que leer ese maldito texto. ¿Dónde lo dejé para mañana? No sé si lo empeñe. Bueno, por ahí lo debe tener. Sacaré mi cámara y la ordenaré un poco en desorden. ¿Qué chompu? Antes había puros cables y cosas de Nicolás en la mesa. Ahora hay toallas. Bueno, esa toalla la llevo a la universidad para lavarme los dientes. Cuando no es necesario lavarme los dientes. Igual hablo raro porque fui al dentista y me apretaron. Y me pusieron unos fierros raros. No, les voy a mostrar porque me duele a abrir la boca. Unos fierros raros como abajo. Y para tirarme más. Para sellarme los hoyitos. Y bueno, me llevo cepillos de dientes. Tengo uno de esos que se venden en la farmacia. Que por ejemplo, cuando se me olvida mi cepillo especial para discapacitados, como les digo yo. Tengo mi cepillo portátil. Que tú lo armas. Son dos partes y lo armas y te lavas los dientes. Siempre andas con el tufo bien olorcito. Esto me tocó hoy día. Ah, aquí llevo mi colación. Por eso tengo esto. Saqué mis cuadernos hace un rato. Porque iba saliendo y no quería ir con los cuadernos. Para ir al dentista. Ya, mis cuadernos. Estaba aquí, aquí, aquí. Lo tengo que guardar. Oh, se me olvidó. Perdí el libro. Tenía que pedir un libro. Bueno, el libro no lo tengo que pedir. Sí o sí para el fin de semana y fotocopiarlo. Ay, tengo prueba el lunes. Así que me viene un rico fin de semana. Bueno, ¿cierto míos? Rico fin de semana. No he grabado videos de juego. Así que yo creo que voy a empezar a subir bits del día en la semana. Y no, no sé si pueda grabar. Porque, como les digo, tengo prueba el día. Sensibilidad, esto lo es. El día lunes. O debo mandar un correo a la profe. Que no fui a clase ayer. Porque no fui a mi DDO. Porque, como estoy enferma. Ayer estaba peor. Tengo mucho pollo. Tengo mucha flema. Entonces, ponerme a correr y hacer actividad física. No. No era muy bueno. Así que por eso no fui a clases. Y le dije a un compañero que, por favor, le dije a la profe que no iba a ir y que me agregaron un grupo para hacer una actividad que tenemos con nota. Entonces, me dijo, sí. La profe dijo, sí. Ya tienes grupos. Aquí está. No, esto no es. Tienes grupos. Pero mándame un correo diciéndome que tienes grupos. Así que, oh, aquí están las guías de las que estaba estudiando para la prueba del lunes. Y aquí está lo que tengo que leer. Lo bueno es letra grande, callen. Qué bueno. Es grande, no está doble. ¡Oh, está doble! Bueno, está doble. Me carga cuando imprimo. Bueno, tengo un dilema. Porque de repente imprimo doble. Y es mejor porque avanzo. Son menos páginas. Pero alguna vez se imprimo. O esto, debería guardar esta cuenta del gas. Gas en el agua. Ven, ven, ven. Imprimo para que sean menos hojas. Igual estaba ahorrando hojas porque. ¡Oh, tengo que comprar una! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Una red más. Pagué los gatos comunes. Pagué el gas. Pagué la luz. Pero ¿saben lo más raro? Que no me llegaba la cuenta de internet. Bueno, me quedaron sesgos así. ¡Nugget! ¡Más nugget! ¡Papá, no qué es eso! No me llegaba la cuenta de internet. Y eso es lo más raro. Le voy a preguntar a Nicolás. Quizás le está llegando a él. A su cuenta. O le iba a llegar a él. Ay, no sé, pero ya llevo un mes sola. Pues debería haber pagado mi internet. Se supone que bajaron los megas y todo. Porque yo no necesitaba mil megas de subida con mil megas de bajada. Así que tengo un plan. Un plan de gente normal. Este pollo me quedó bueno. ¿Cuándo lo hice? El domingo en la noche. ¿Se acuerdan cuando hice este pollo? Así que... Comiendo pollo de otros títulos. Así que... Voy a almorzar recién son las 8, 7, 8. Para estudiar. Y para... Ver su reacción con mi video nuevo. Mi nueva sección. Espero que les haya gustado. Y comenten. Si no comentan aquí, vayan a ver el video. O comenten acá. Oh, so, 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 so blanca. So blanca, so blanca. Y la moremos en más minutos porque es carne. Y que se haga bien. Siento mía, que se haga bien. ¿Dónde estás? Ahí está, chiquitita. Arena verde. ¡Oh, explotó! El pollo explotó. Así que nos vamos. Nos vemos. No sé si voy a grabar otro clip. Para comentarles que me dijeron. Hola, boli. Se supone que ahora me meto en la ducha. Para ducharme, darme el pelo. Para ir mañana a clases. Muchas gracias, chicos. Y a los nuevos. Por el recibimiento del video. Y les gustó. Y eso es bueno. Falta que igual. Que lo vean. Porque igual lo subí tarde. Y eso es mucho. Nos vemos mañana en otro videito de Jorinchvits. Grabaré algo. Yo que he hecho la U. O alguna cosilla. La luz, la luz. Para ver. Y nos vemos. Mañana. Y nos vemos en otro video de Jorinchvits. Esto es solo el video de Jorinchvits. Y a los próximos videos. Bye bye.